Música Bienvenidos a la sección de entrevistas, les acompaña Patricia Bolívar y hoy vamos a hablar con el ingeniero en sistema Luis Adrián Salazar y actual Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicación y nos acompaña desde San José de Costa Rica para hablarnos de los desarrollos tecnológicos para el sector agrícola. Bienvenido a Noticias del Agro, Ministro, queremos conocer de dónde surge la idea de crear este nuevo proyecto. Vamos a ver, nosotros cuando iniciamos este gobierno tomamos la decisión de direccionarnos hacia un proceso de transformación digital y cuando hablamos de un proceso de transformación digital tenemos que hablar de un proceso de transformación digital inclusivo que hable no solamente de la digitalización de las instituciones del Estado y los diferentes trámites sino que también hable del proceso de digitalización e incorporación dentro de la industria 4.0 de los diferentes sectores productivos. Ahí nosotros lanzamos una estrategia de transformación digital que es esta que tengo por acá que se llama la estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0 donde en una de sus líneas de acción está dividido en seis ejes, de esos seis ejes hay una línea de acción que habla de la incorporación de todo lo que es el agro y las tecnologías disruptivas dentro del sector agrícola y pecuario. Entonces, pues en este proceso y dado que cada vez son más las innovaciones, estoy hablando de inteligencia artificial, de internet de las cosas, estoy hablando del uso de drones, entonces en el desarrollo del sector agropecuario, el sector agrícola, pues para nosotros es fundamental que una tarea, que un área de desarrollo económico tan importante para nuestro país y para nuestros ciudadanos sea total y completamente considerada dentro del proceso de incorporación e inclusión digital. Fue ahí cuando nos reunimos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con don Manuel Otero, y tuvimos la idea y la iniciativa que apoyados con fondos de la Superintendencia Nacional de Telecomunicaciones, con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, y pues obviamente bajo la rectoría del ministerio que me toca gerenciar, pues nos uniéramos al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para poder generar ese proceso de un laboratorio de fabricación, de un laboratorio que nos permitiese el poder incorporar paulatinamente tecnología para el uso y potenciación de las capacidades de las personas que se dedican al sector agrícola y pues tuvimos la oportunidad de lanzarlo en días pasados y pues nuestra idea es no solamente que eso tenga un impacto nacional, sino que también pues tenga un impacto para toda la región y pues países hermanos que puedan verse beneficiados. Ahora bien, ¿nos puede mencionar algunas de las tecnologías que piense que ya se puedan estar desarrollando a corto plazo en telecomunicaciones vinculadas con el sector agrícola? Dentro de ellas nosotros por ejemplo tenemos todo lo que tiene que ver el uso de sensores en el sector agrícola, podemos tener el uso de capacidades en drones para poder dar todos los tipos de vigilancia a nivel de plagas, a nivel de comportamiento de tierras, etcétera, por medio de drones. Tenemos la posibilidad de utilizar robots en todo lo que es el proceso de desarrollo del sector agrícola. Entonces sin lugar a dudas yo no veo una tecnología que escape al desarrollo de la agricultura. O sea, vemos por ejemplo el tema de inteligencia artificial y cómo poder generar patrones matemáticos para la toma de decisiones que ayuden al productor para saber de qué manera pues llevar mejor sus siembras. Y yo creo que aquí uno de los elementos fundamentales también es cómo podemos nosotros empezar a hacer esa sumatoria de todo el conocimiento que existe en el sector agrícola para el apoyo de nuevas generaciones y para lograr que las personas no se vayan de la tierra, o sea, que no dejen de trabajar la tierra porque se sienten aislados de un mundo digital, sino más bien traer ese mundo digital hacia las personas que están trabajando la tierra para que exista eso que nosotros llamamos como la inclusión digital a todo nivel. O sea, el tener un inventario de suelos, el tener un inventario de productos, el poder tener las capacidades de compartir experiencias y compartir conocimientos entre diferentes entes internacionales. Sin lugar a dudas, estos elementos representan diferenciadores de competencia que van a permitir que el sector agropecuario se mantenga total y completamente modernizado y además de eso, que sea un proceso normal, o sea, un proceso natural la incorporación de tecnologías disruptivas dentro del sector agropecuario. Muy bien, en relación a lo explicado, si un startup quiere iniciar un proyecto de una nueva tecnología para el sector agrícola, ¿cuáles son los pasos que debe seguir? Bueno, aquí hay dos temas. Uno, tener las capacidades para usted llegar y poder, o sea, por ejemplo, ahí tenemos todo equipo de cómputo, se da capacitación a nivel empresarial, se da capacitación en algunas herramientas informáticas. Sin embargo, yo creo que aquí ya hay que ampliar un poco más y aquí también tenemos que hablar de los sistemas de inversión para la innovación empresarial y la generación de talento. O sea, también estamos hablando de que la herramienta por sí sola no representa el hecho de poder yo ser competitivo, no. O sea, la inversión para la innovación empresarial es uno de los elementos esenciales y entonces aquí también nos venimos a una área que también se toca en la estrategia de transformación digital, la cual es poder generar, dependiendo del estado de la empresa, de esa iniciativa empresarial, sea a nivel de idea, a nivel de incubación, a nivel de aceleración, ya cuando estamos hablando internacionalización de productos, variación de procesos, etcétera, de fondos para poder llevar a cabo estos procesos de innovación, teniendo en consideración algo. La innovación por sí misma debe permitir el fracaso. Y entonces yo creo que aquí ocupamos también esos procesos de innovación a lo interno de los gobiernos y a lo interno de las instituciones para no castigar el fracaso en la innovación. Si un proceso de innovación para poder llegar y generar una nueva empresa, una startup, como mencionaba hace un rato, pues requiere de que haya investigación, de que haya prueba, la prueba y la investigación llevan al error para poder llevar a un producto o a un proceso final. Entonces esa vinculación entre tener capacidades tecnológicas y también tener fondos para poder fomentar la innovación y la inversión en innovación son fundamentales. Y entonces se empieza a hacer un tejido virtuoso en camino a lo que es la cuarta revolución industrial, vista esta como toda una masa de datos que existen de manera inimaginable, procesados para que se conviertan en información, esa información tratada, manejada y adecuadamente orientada para que se convierta en conocimiento y ese conocimiento pues se traducirá en una innovación que a su vez genera valor, genera mercado, genera competitividad y obviamente una reactivación económica adecuada. Agradecemos a Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicación por hablarnos de los desarrollos tecnológicos para el sector agrícola. De esta manera llegamos al final del segundo segmento informativo de Noticias del Agro. Recuerde que si usted quiere ser parte del noticiero puede escribirnos a prensa arroba agrotendencia punto tv y con muchísimo gusto procesaremos su solicitud. Les acompañó Patricia Bolívar y ya regresamos con más de la sección de redes y nuestra compañera Yileni González Cediel. Agencia del Medio Ambiente alerta pronta escasez de agua en Inglaterra. Ciencias del Medio Ambiente alerta escasez de agua en Inglaterra.